Oh, 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 oh Frinca, todos bien arriba, salta, batiendo las palmas, baila, este nuevo ritmo, sé que te gusta Brinca, tu voz viene arriba, salta, batiendo las calmas, baila, este nuevo ritmo, sé lo que te gusta Sigue este ritmo, que está sonando, con energía, todos a bailarlo La noche es larga, hay que disfrutarla, con alegría, ven conmigo y canta ¡Bum! El ritmo que pega, ¡Bum! Empieza cabeza, ¡Bum! Merea, merea Yo sé que te gusta, brinca, salta, báilalo, la fiesta ya empezó Brinca, salta, báilalo, canes y balón Brinca, salta, báilalo, no pares la canción Brinca, salta, báilalo, yo sé que te gustó Te gustó, yo sé que te gustó Brinca, todos tiran arriba, salta, batiendo las palmas, baila, este nuevo ritmo, sé que te gusta Brinca, todos tiran arriba, salta, batiendo las palmas, baila, este nuevo ritmo, sé que te gusta Sigue este ritmo que está sonando, con energía todos a bailarlo La noche es larga, hay que disfrutarla, con alegría, ven conmigo y canta ¡Bum! El ritmo que pega, ¡Bum! Empieza cabeza, ¡Bum! Merea, merea, sé que te gusta Brinca, salta, báilalo, la fiesta ya empezó Brinca, salta, báilalo, con el símbolo Brinca, salta, báilalo, no pares la canción Brinca, salta, báilalo, yo sé que te gustó Te gustó, yo sé que te gustó Brinca, salta, báilalo, la fiesta ya empezó Brinca, salta, báilalo, con el símbolo Brinca, salta, báilalo, no pares la canción Brinca, salta, báilalo, yo sé que te gustó Brinca, salta, báilalo, la fiesta ya empezó Brinca, salta, báilalo, con el símbolo Brinca, salta, báilalo, no pares la canción Brinca, salta, báilalo, yo sé que te gustó Brinca, salta, báilalo, la fiesta ya empezó